¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en la mira, porque Oaxaca, si mira, ahí se quedó. Diría, célebre, célebre personaje. El personaje que estuvo con nosotros y que, pues bueno, nos dio, lo ganó. Así es de que, como todos los lunes a las seis de la tarde. Pero habría que aclarar que su frase fue, Oaxaca sí mira, a Oaxaca en la mira. Claro, anda. Hablaba de nuestro programa. Hablaba de nuestro programa y discutiblemente, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, como todos los lunes, seis de la tarde, esta unión de estos, de estas trece medios, tres medios de comunicación. Estariencia estratégica, ¿no? Que ya llevamos un buen de tiempo. Más de treinta programas. No, no, mucho más, ya llegamos un poquito arriba de los... Estamos por cumplir cuarenta programas. Estamos llegando a los cuarenta programas y pues aquí estamos, aquí seguiremos. Y sobre todo, seguramente ustedes ya lo están viendo en pantalla, ahorita tendré el honor de presentarlo. Bueno, pero como todos los lunes, le doy la más cordial bienvenida a mi querido hermano, amigo y maestro Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx, hermano. Gracias, gracias. Gracias, Cornelio, Alfredo, hermano, Jaime. Bienvenido, respeto. Y de la misma manera, mi saludo muy cordial y abrazo fraterno a mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar de Mujeres.com. Benditas mujeres, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias. Y aquí estamos, como todos ustedes ya les decía, seguramente ustedes ya lo están viendo en pantalla. Y hoy tengo el honor de saludar a un extraordinario amigo con una vida política muy extraordinaria. Por ahí del 2003, si no se me falla la memoria, estuvo en el Congreso de la Unión, ha sido legislador federal. Y una extraordinaria carrera dentro de la política, no solamente en Oaxaca. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida y con gran alegría y con honor a Jaime Larrazado. Muchas gracias. Jaime, que por cierto, si no me equivoco, Jaime, dentro de pocos días tú tendrás un festejo especial, ¿no? Porque creo que por ahí eres como del 52, me parece. Y ya dentro de pocos días va a estar de manteles largos, ¿no? ¿O me equivoco, Jaime? No, es el 26, sí, muchas gracias. Pues felicidades anticipadas. Claro, ¿no? Para ser los primeros en felicitarte. Hoy tenemos esa alegría de felicitar al amigo Jaime. Sí, precisamente el 26 de mayo del 52, ¿verdad, de Jaime? Somos jóvenes. Claro, claro, ¿no? Y como dice la canción, nacieron las flores. Yo siempre he sostenido algo. Y creo que vamos a coincidir. Y compartimos lo coincidido. Vamos a coincidir. La juventud es un estado de año. Sí, claro. Y se tiene la edad de la fiel que se acaricia. Ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema. Pero... Bonitas mujeres, hermano. Está bien. Sí. Y también se puede acariciar otra. Oye. Bueno, y también se puede acariciar otra piel. ¿Al gusto, hermano? No, va, bueno. Así tenemos el tema. Pero bueno. Déjame ser provocador. No, no, no. No me voy a coincidir. Claro. Y aquí estamos con ustedes en Oaxaca en la mira, porque Oaxaca sí mira, Oaxaca en la mira. Y, como todos nuestros programas, obviamente tenemos nuestros cortes, porque también hay que darle espacio a quienes están con nosotros. Así es de que, como todos los lunes, iniciamos nuestro programa Oaxaca en la mira. Y, mi estimado Raúl, es tuyo. Gracias. A ver, Oaxaca. Primero, darle la bienvenida a Jaime. Ya lo hiciste tú. Y ya lo hizo Alfredo. Pero definitivamente siempre es un gusto saludar a los amigos entrañables. Así es. Porque una cosa que aprendimos en esa generación de la que formamos parte, porque nos formamos en los sesentas, prácticamente, ¿no? Nacimos en cincuenta y o finales de los cuarentas, pero finalmente nuestra formación viene de los sesentas, que es una década en donde hubo grandes cambios en el mundo. Radicales. Y fundamentalmente en la forma de establecer las relaciones de la juventud. Y en ese contexto hemos sabido, a través de nuestra vida, siempre privilegiar valores mayores a los intereses coyunturales. Y uno de ellos es la amistad, el respeto al talento, el respeto a los afectos. Y en nuestro caso, con Jaime, así es. Bienvenido, Jaime. Gracias. El gusto de siempre. Muchas gracias. Aunque pasen años y no nos hayamos visto, o pasan años, pero el amigo, el afector... La amistad no se ha sujetado a tiempo ni al espacio. Segundo, sin duda con Jaime Larrazábal hay mucho que platicar. Yo creo que habrá que hacer dos, tres programas. Con gusto. Porque él ha sido un actor político relevante en Oaxaca, que tal vez a veces, y las circunstancias así se dan, no te dan las condiciones o no se dan las condiciones, o incluso los acuerdos, las circunstancias, para acceder a determinadas posiciones. Pero sin duda, Jaime es un hombre de un gran talento y de un gran amor a Oaxaca, que yo no tengo la menor duda que en su momento debió, y todavía tiene posibilidades, porque la vida se agota hasta que se agota, de servir con mayor... Y aportar, ¿no? Y aportar a nuestro Estado. Y con él coincidimos desde la universidad, en situaciones, compartimos amistades, compartimos momentos políticos. En particular, yo recuerdo que en 1995, cuando fui candidato del PRD a presidente municipal, él también fue candidato a presidente municipal independiente. Una planilla ciudadana constitucional. Una planilla ciudadana. Diríamos que Jaime inauguró los candidatos ciudadanos, no sé si en México, pero sí en Oaxaca. Y fue muy interesante esa elección, porque, y nada más la comento para la historia, el que ganó fue Pablo Arnó, que ganó el PAN, por el PRI va a David Palacios, con todo el apoyo del gobierno del Estado, particularmente de su tío, su tío o su primo, Diódoro Carrasco, y iba por el PRD, y Jaime como candidato independiente. Jaime Mayoral iba por el PT. Por el PT también, pero quedó incluso abajo que tú, en votación. Sí, pero la han participado. Bueno, también. Fue varios los que participamos. Pues se iniciaba el pluralismo, ¿no? A lo que voy es a esto. Realmente, la diferencia entre los tres primeros lugares fue de no más de 500 votos, con los que ganó Pablo, que uno David, y yo quedé el tercero. Realmente, fueron circunstancias muy especiales. La votación que obtuvo Jaime, que fue cercana a los 3.000 votos, más no recuerdo, evidentemente canceló la posibilidad del PRI, esa es la realidad, si no hubiera ganado el PRI. Y en mi caso, una serie de circunstancias internas del PRD, una tribu que se insubordinó en las elecciones, y salió con el PRI, evitó que también pudiera yo tener la posibilidad de ganar, porque la diferencia fueron 400 votos, pero desde entonces. Y bueno, ahí está Jaime. Sigue siendo Jaime, la rozaba. Ahí está hoy. Ayer entiendo que estuviste presente en Antier. Lunes, no, perdón. El sábado. El sábado. El viernes. El viernes. El viernes. Ahí andamos perdidos en los días. Viernes, sí, sí, porque hoy es lunes. Hoy es lunes. Día del maestro, por cierto. Y día de quincena. Y de quincena. Y hoy es lunes. Y esperamos que ya esté nuestro depósito, hermano. Cosa que agradecemos puntualmente. Sí. Y ya no te tardes, por favor. Voy a ver si me da tiempo hacer las transferencias, porque ahora con la cuestión del internet, se tarda mucho. No nos vayas a aplicar la que le aplicaron a los maestros, que no les han depositado y es una de sus demandas. Sí, sí. Pero son cuestiones de la tecnología. Bueno, pero ya no, ya no, ya no, ya no me extiende. Bienvenido, Jaime. Yo creo que vale la pena empezar por el final, diríamos, que es la experiencia que se está viviendo de la asociación presidencial. Tú eres un politólogo en donde tienes mucha experiencia en los temas de cómo se abordan las circunstancias. Lo decías hace unos minutos que empezamos a platicar atrás de cámaras. Y bueno, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en nuestro país en torno a la asociación presidencial? No solo dentro del ámbito de Morena, que evidentemente es el partido que está ahorita totalmente. Aparte de estar en el poder, sabíamos que está hasta hoy enfilado para estar nuevamente en la presidencia. Porque del otro lado no se ve claridad, ni siquiera posicionamiento de personalidades. Pero, Jaime, es tuyo el foro. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, auténticamente les aprecio y agradezco la invitación. Gracias. Más la bienvenida, seguramente inmerecida, pero somos amigos de toda la vida. No tiene ni caso decirlo, pero somos amigos de toda la vida. Y de mi parte, hay esa correspondencia de amistad y de reconocimiento también al trabajo de ustedes. Que no es fácil, pues, en el periodismo, en la política, en la educación, en el trabajo. Pues tiene sus acentos y tiene sus momentos. Y hay que saber avanzar, crecer, caer y luego volverse a levantar. Ese es el arte de la vida, desde mi punto de vista, o de lo que yo he vivido y que yo he experimentado de manera muy exacta en los tiempos de la vida. Yo pienso que, en primer lugar, hay una crisis de partidos. Hace rato platicábamos que en este país vivimos al amparo de un régimen de partidos políticos. Y eso, hoy mismo, está en crisis. Totalmente está en crisis. Yo tengo, hasta ahora, 53 años de militar en el PRI. He sido dos veces representante popular en la Ciudad de México y aquí en Oaxaca. Circunstancialmente también estuve en Cuchitán un año como encargado de la presidencia municipal. Administrador. Y este, que para mí fue una universidad, estar en Cuchitán es. En el ojo del huracán. Llego por un mes. Mi amigo. ¿Ya por qué? Pero, de parte, el condenar. Jesús Martínez. Ah, sí, Jesús. Chucho me hizo a favor de comunicarlo. Bueno, pues fue un proceso que no se ponían de acuerdo el PESUM y el PRI. Había ganado el PRI y el PESUM ahí reclamaba. Pero quien te sabe era la cosecha, ¿verdad? Sí, pero en esa elección, después de la de Polo, de Jibes ganó el PRI. Con un buen amigo, de apelativo le decían Chente Mole. Él ganó, pero este... ¿No se reconoció el PRI? No, sí se reconocía. Lo que pasa es que en la primera elección, la de Polo, hubo un acuerdo al interior del Instituto Municipal Electoral de que quien ganara, el partido que ganaba, ganaba todo. Ahí no operaban las plurinominales. Y así fue con el tema de Polo de Jibes. Ganó y ganó todo. Vino la nueva elección, ganó el PRI y entonces el PRI dijo, bueno, pues me toca todo. Y entonces la cosecha, inteligentemente dijo, un momento, nosotros no firmamos ningún acuerdo. Y aquí hay que respetar el régimen, la ley electoral y a nosotros nos tocan tantas posiciones. Entonces esa fue la confrontación. El asunto rebasó las autoridades electorales en Oaxaca. Y eso se ventiló en la Secretaría de Gobernación. Era el secretario Manuel Barle y Elías Calles era el subsecretario que estuvo viendo el asunto. Y entonces, tanto el PRI como el PSUV empezaron a analizar la posibilidad que transitoriamente, porque había que tomar posesión, quedaba alguna persona. Y esa persona fui yo. Yo tengo muy buena relación con la oposición, tenía muy buena relación con mis amigos del PRI. Y entonces yo, este, me llamó el gobernador que era el contador Martínez Álvarez, me llevó a México con Barle y me dijo, oye, pues hágase cargo de esto. Y la intención era que yo estuviera ahí un mes. Y ya, entonces me quedé ahí un año. Y salí de ahí por el cambio de gobierno, llevó el gobernador Eladio Ramírez. Y entonces lo propio, lo ortodoxo, lo que significaba dignidad. Presentar la renuncia. Yo hablé con la autoridad que iba a entrar y dejé el espacio. Y así fue. Pero bueno, volviendo al tema de los partidos. Ciertamente, yo en lo personal no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el PRI, ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni en la Ciudad de México, por diversas razones. Y en el PAN, yo acabo de participar a distancia, pero con un hermano mío que fue candidato a gobernador en Nuevo León por el PAN, que perdió la elección. Y te das cuenta que, entre otras muchas cosas, perdió esa elección porque el PAN no existe. O sea, el PAN... Es testimonial, ¿no? Pero, pero, digo, pudiéramos decirle a algún otro estado, pero lo volvieron a ir a una cultura de oposiciones. Hay raíces, hay personajes oriundos de ese territorio. Pero el hermano ya ha sido alcalde también, ¿no? Alcalde de Monterrey, alcalde de San Diego, más de los Marcos. Sí, muy reconocido. Diputado federal y diputado local, todas uniluminadas. Y esta elección, entre otras cosas decía yo, por la crisis interna del PAN. Y, bueno, del PRI me habla. Yo participé, fui asambleísta en la Ciudad de México. Estuve en la dirección del PRI de la Ciudad de México. Y hoy día es verdaderamente patético, es una vergüenza lo que vivimos en la Ciudad de México. ¿Qué decir del PRI nacional? Yo estoy en desacuerdo con esta actitud de avaricia del presidente del PRI. Hace un año y medio se adjudicó el palomero de todos los candidatos. Y ahora, en lugar de terminar su periodo en el año 23, ah, no, después de la elección. Pero, pues, estoy seguro que todo va encaminado a que él sea senador, plurinominal. El señor Morena igual, su señor esposa igual. Y ahí... Repartirse el botín. Repartirse el botín, los hijos y los amigos y demás. Deja mucho que decir. Pero, bueno, yo lo que veo con esta crisis de partidos, también veo problemas al interior de Morena. Morena, sobre línea y al amparo del ícono del presidente de la República. Pero, este, el trabajo partidario de una estructura electoral, de una estructura de trabajo, de un ejercicio del poder con personajes, ciudadanos, funcionarios, respetables, preparados para desarrollar el trabajo que se tiene en el país, eso no existe en Morena. Ni en el gobierno del país, ni en el gobierno del Estado, ni en el gobierno municipal. Y estamos viendo la improvisación como un denominador común de las gentes que actúan, que gobiernan, que trabajan en favor de la corriente del movimiento de regeneración nacional. Entonces, este, pues, la política es una profesión. Aquí no podemos improvisar. Un arte y oficio. O sea, necesitamos reconocer que la ortodoxia es una línea y es un trabajo, es una disciplina y es el trabajo. Y no se pueden inventar cosas. Por lo menos, en los tiempos que nosotros transitamos, las cosas se hacían de otra manera. Entonces, esa opinión yo ofrezco. Es una opinión muy personal. Pero, finalmente, lo que también hay es un gran interés de la gente que no vota. Por eso no vota la gente. Por esas decepciones, por esas observaciones, por esas precisiones. El desencanto, ¿no? El desencanto de lo que es un proceso electoral. Que, bueno, tendrá que encontrar salidas para que pueda retomarse este asunto. En el caso de los partidos, efectivamente, como decía Raúl, ciertamente yo, desde ahora, pienso que el candidato o la candidata que postule Morena seguramente se va a levantar con la victoria por diversas razones. En la oposición, yo pienso que la candidata del PRI será Beatriz Paredes. En el PAN seguramente será Crin, en el PRD a lo mejor a Orioles. Y ellos tres tendrán que sentarse con mucha gente que está participando en esa corriente de la coalición para poder buscar, encontrar el perfil de una candidata, de un candidato que pueda competir con Morena. Bueno, de ellos tres, a los tres los conozco, me merecen respeto, pero yo pienso que no tienen posibilidades de ganar por sí solos en un partido. Esa es una pregunta impersonal, pero es lo que creo que va a suceder, ¿no? A la luz de las experiencias positivas y no tanto de los propios golpes políticos en sus vidas, Raúl, Jaime, ¿qué impidió que en el momento en que ustedes fueron candidatos a presidentes municipales hubiera mayor visión y sensibilidad y hubieran sumado votos, hubieran establecido una alianza, si no formalmente legal, si de hecho, frente a los intereses obvios de la mano del gobernador, de la mano de otros intereses? ¿No hubo esa posibilidad de aliarse? ¿Estás hablando de...? No, a los dos. Yo le sé. No, a ver, yo creo que cada elección tiene su propia circunstancia. No hay dos elecciones iguales. Y en ese momento, en el 95, estamos hablando, estamos hablando ya de 28 años, ¿no? Sí, tres décadas. No, 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 no es poco el tiempo transcurrido, pero estamos, Jaime. Oye, qué bien. Eso es lo más importante. Eso es la gran ventaja de que estamos vivos. ¿Y dónde están nuestros adversarios? ¿Y nuestros adversarios? Ese es otro tema, ¿no? Sí, es cierto, fíjate, perdón que lo diga, pero no lo digo, no lo digo de... Peyorativo. Peyorativamente, pero precisamente cuando, ayer, o antier, en estos días, este, domino, el sábado, el sábado, andaba yo por el terreno, y estaba con un amigo, y yo estaba de espaldas, y de repente mi amigo me dijo, oye, iba saliendo Pablo Arnault, y me dije, y la verdad se me había acabado, Pablo, yo creo que le falta revolver, revolver, ¿no? Ya está en el PT, se acaba de incorporar el PT. Ah, mira, bueno, qué bueno. No hay mayor vitamina que la P. La vitamina P. Ah, bueno, pero volviendo al tema. No, yo creo que eran circunstancias muy especiales lo que sucedía dentro del PRI en aquel momento, que era el partido, todavía en esa época, en el 95, y aún después de lo sucedido en el 88, en el 88, que fue un parteaguas la candidatura del ingeniero Cárdenas, ya habiéndose dado un crecimiento exponencial en esa etapa del PRD, porque desde mi punto de vista, la década de los 90 fue la mejor época del PRD, con personajes muy destacados de la vida política de la izquierda, desde Arnaldo Martínez Verdugo, que venía del Partido Comunista, de Berto Castillo, del PMS, y luego del PESUM, Gilberto Rincón Gallardo, que paso Gilberto, y qué podemos decir también de Porfirio Muñoz Ledo, del ingeniero Cárdenas, de Eugenia Martínez, de Amalia García, de Portemoz Andorral, y ahí nos podemos seguir con todos. Yo creo que era un buen momento del PRD, yo creo que se dieron circunstancias, pero en aquel momento creo que estaban muy definidas las posiciones, a mí me parece que la posición que asumió en aquel momento Jaime Larrazaba de competir internamente dentro del PRI y luego lanzar su candidatura ciudadana independiente, un acto visto en aquel momento de mucho valor político, y de un peso político especial, y lo digo con reconocimiento. Entonces, creo que en ese contexto no se daban las condiciones españoles para crear o generar lo que hoy es tan común, que son los acuerdos políticos, las coaliciones, las alianzas, cada quien compitió con lo mejor que tenía, yo creo que Jaime en aquel momento hizo una muy buena campaña, tan es así, pues que por eso no ganó el PRI, perdón, lo dije hace un rato, y yo sigo sosteniendo que ese fue el tema, los votos que... No sé a quién le quitaste mal voto, pero le quitaste a todos... Todos cooperamos, Raúl, o sea, Jaime Mayoral, tú y yo cooperamos, y la actitud de la gente en poder, ¿no? La soberbia, sobre todo. Sin duda, ¿no? Mala consejera siempre. Entonces, son condiciones diferentes, Alfredo, pero lo que sí te puedo decir, y sería mi conclusión, es que en la campaña del 95, Jaime le arrasaba, sumo también a Mayoral, sin duda, compañero de la universidad, de los tiempos universitarios, de cuando contestamos la autonomía, él empezaba ya a ser un buen líder universitario, conjunto con Rafael Gasga y toda esa generación, es decir, creo que los tres aportamos características muy importantes de dignidad, de proyecto, y creo que incluso, fíjate, que muchas de las cosas que planteábamos como proyecto para esta ciudad... Hoy siguen siendo válidos. Así es. Perdón, pero sí, por supuesto. Perdón, pero eso es una realidad. Yo iré a la gente. Bien. Una pregunta más. Pero es con él. Bueno, pues con ustedes dos, porque los dos son privilegiados al tener la amistad de personajes de estos vuelos, y aún vivos. El ingeniero Cárdenas, Porfirio, en tu caso, el propio Ebrard, que estuvo en la capital oaxaqueña. El viernes. No, el viernes, y luego el sábado en Guajuapa. A ver, trataste, conociste a Camacho Solís. Tuviste la fortuna común con Raúl de tratar a don Luis Martínez Fernández del Campo. Amigo entrañable, de quien aprendimos muchas cosas, porque oírlo hablar era una cátedra. Es innegable que las circunstancias muchas veces no confluyen totalmente para lograr las aspiraciones. Fue el caso de Luis, fue tu caso, fue el caso de Raúl. Pero en el caso de Camacho, que era la conciencia crítica, el hombre de los planes y de la planificación de Carlos Salinas desde estudiantes, como lo revela su testamento político en el famoso libro ya no editado. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu punto de vista? Ciertamente se dice en la ortodoxia que los príncipes heredan a los hijos, no a los hermanos. Así es. ¿No? Bueno, este... Yo debo decir que los últimos 20 años de Manuel Camacho comimos cada mes, cada mes y medio Manuel Camacho, Manuel Aguilera, que acaba de morir, Roberto Salcedo, que hoy es secretario de la Función Pública y un servidor. Durante 20 años, cada mes y medio, cada mes comemos juntos. Y casi siempre estábamos los cuatro. Y yo me hice amigo de Manuel Camacho después del gobierno de la ciudad. Muy, muy, muy amigo de él. Yo lo saqué para que fuera diputado federal. Yo fui candidato a diputado federal en el 2000 y él fue el candidato a la presidencia cuando partió el Centro de Monterrey. y yo le acerqué a algunos oaxaqueños como Gazga, por ejemplo, que tenía curiosidad en platicar con él y algunos actores políticos del Estado y del país. Y fue muy bueno. Es una muerte muy sentida por todos nosotros. Y en esos 20 años platicamos muchísimas cosas, muchas verdades, muchas anécdotas que ellos vivieron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que Manuel Camacho no fue el candidato. Este país sería otro si Camacho hubiera sido el presidente. Otro totalmente diferente, mejor, obviamente. Él no fue candidato por Raúl Salinas, su papá, con Raúl Salinas, Córdoba. Yo pienso que ese grupo fue el grupo que empujó la decisión en favor de Colosio. Muy buen amigo mío también. Pero también nosotros en esas mesas platicamos, conversamos, criticamos a Manuel, en el sentido de que los que hemos militar en el PRI conocemos las reglas. O sea, yo que fui ganador de dos candidaturas, de modo que piense yo que fui porque era yo el mejor hombre. Eso no es cierto. O sea, son circunstancias, el trabajo, las relaciones, el momento, ¿no? Y otras veces, pues que no ha sido favorecido. Entonces, platicamos con Manuel y él de alguna manera reconocía que faltó forma para que quien hace la decisión es el presidente Salinas. De alguna manera lo engañó también. O sea, le tomó el pelo. Y en vísperas, en vísperas. Yo... Hay una anécdota en un 20 de noviembre, ¿no? Exactamente, se le iba a referir. Yo... No, no lo digas. Yo fui secretario de las audiencias de Camacho y yo le ayudaba a operar algunas cosas con Amalia García, que fue asambleísta conmigo, Pablo Gómez, Javier Hidalgo, Ramírez Cuella. Todos ellos... Peso pesado. Hasta ahora disfruto de la amistad de todos ellos. El caso es que yo venía a Camacho, Salinas, veníamos del movimiento de la revolución hacia el palacio. Y acababa de resolverse con la coadjuvancia de mucha gente, de Chucho, de Aguilera, incluso yo que hice algunas cosas de operación política y con Javier Hidalgo y demás. Entonces Camacho le refería al presidente. Se inauguraron ahí el metro que va sobre el eje central y se inauguró el haber liberado el centro histórico de los ambulantes con unas plazas comerciales que se habían hecho. Entonces Camacho platicaba de eso con el presidente Salinas y le dijo vamos a hacer esto que hicimos aquí, lo vamos a hacer en el perímetro B. Yo escuché que le dijo Salinas eso ya te va a tocar a ti mamá, eso ya tú lo vas a operar. Y eso y la línea que se acaba de inaugurar la línea del metro de Zaragoza, cosas de esas el presidente decía eso ya te va a tocar eso ya velo tú, piénsalo a ver porque eso te va a tocar a ti. Cosas de esas. ¿Qué industria que iba a ser el candidato? Entonces finalmente pasó lo que pasó pues uno va aprendiendo yo me acuerdo del tema de mi compadre Luis Martínez un gran amigo que tuvo que ver mucho en todo lo que yo he hecho a mí me pidió Manuel Camacho que lo vieron viernes en la noche yo el sábado volaba de México a Huatulco para seguir incorporado en la gira en la campaña en la campaña de Luis que le llamaba de cara a la sociedad también independiente y entonces tratando de conquistar o de alcanzar la candidatura a gobernador de Oaxaca y entonces después de Dios me llama me llama Camacho me pide que pues yo era asambleísta en la Ciudad de México era parte del equipo político de Manuel Camacho que tenía que hacer en Oaxaca por muy oaxaqueño que yo fuera entonces me dijo te pido ya lo vine me dijo tráeme a Luis y bueno pues ya se resolvió el asunto esa vez después de que salimos de hablar con Camacho bueno más bien Luis y Camacho sobre el tema yo me di cuenta que Camacho no iba a ser ¿por qué? porque porque quien quien fue dándole forma a la candidatura de Oro Carrasco de alguna manera fue Luis Donaldo Colosio que era el secretario de Desarrollo Social y acuérdense ustedes Carlos Rojas claro acuérdense que Diódoro era el secretario el secretario de Planación entonces tenía mucho que ver con Colosio y ahí según yo ahí se fue construyendo este asunto entonces este pues la relación que yo tuve con Manuel y más con Manuel Aguilera una relación de excelencia de aprendizaje permanente con ellos dos y no sería con Roberto Salcedo hoy mismo es secretario de la Función Pública es un buen amigo en una semana con él día 21 comemos ahora con el grupo que es Alfredo de la Rosa Alfonso Rivera que es un buen abogado y así y de repente invitamos hace poco comimos con Gavino Gavino fue a esa comida y así invitamos a actores ahí está Gregorio Guerrero ¿no? ahí está bueno porque así es la vida Gregorio Guerrero llevó a Roberto Salcedo a la Auditoría Superior de la Federación y Salcedo estuvo ahí 14 años y sabes que yo llevé a Gregorio con Porfirio Muñoz Ledo para que fuera tesorero de la Cámara cuando ya lo habían vetado como propuesta del PRI y ahora y ahora Guerrero es el coordinador de todos los los titulares de los órganos internos de control bajo el mando de Roberto sí así es la vida oigan con respeto pues hagan valer esa relación no sean carrones nosotros necesitamos vincularnos a esos niveles verdaderamente interesante y vamos a un corte volvemos porque ya lo comentara mi hermano Raúl en un inicio el platicar con Jaime no nada más es un programa sino muchísimos más pero lo que viene también viene bastante interesante es de que vamos a un corte y volvemos en unos segundos más Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación después de este brevísimo corte volvemos con ustedes en Oaxaca en la mira porque en Oaxaca en la mira sí se mira Oaxaca en la mira ¿no? ahí está el asunto y en esta conversación que tenemos con Jaime me la pasaba verdaderamente interesante el tiempo en la parte digital en nuestra televisora digital pues ya sabe usted siempre su servidor lo dice el tiempo es nuestro primer enemigo pero los siguientes 15 minutos va a usted a ver que va a quedar así así pegado e interesado picado y picado para que volvamos a hacer otro programa con Jaime y muchos más así es de que después de este corte aquí volvemos y Jaime verdaderamente ¿cómo aprende uno? ¿no? Sí Es importante escuchar a los grandes Y ya dijera Alfredo pues presenten ¿no? Alfredo Alfredo mi función en este programa es de como abogado del diablo y entonces no puedo dejar de lanzar preguntas provocadoras Jaime respetuosas propositivas ¿no? pero este provocadoras ¿puede darse ese símil de derrota en el caso de Camacho con Salinas con tu amigo Ebrard y el presidente López Obrador? Bueno yo pienso que y el engaño obviamente yo pienso este bueno más bien de que yo piense yo deseo yo deseo sinceramente que el señor presidente no se equivoque ayer García creo yo antier García creo yo decía algo al término de su intervención que fue de los presentadores del libro y hablaba de Ebrard y decía que él veía como la mejor opción de Morena más prestigiado más estudiado más experimentado para poder cumplir la responsabilidad futura que es la presidencia de la República y no veía en Morena a un personaje más completo que Marcelo Ebrard por razones obvias del trabajo tenemos alguna amistad pero es serios y oso no reconocer que es un hombre de talento de trabajo acucioso un buen operador de relaciones internacionales y además que habla inglés y es una gente que sabe escuchar y obedecer ojalá yo lo deseo yo lo deseo que así sea respeto poco conozco a la señora jefa de gobierno en la Ciudad de México y al señor secretario de gobernación pero ojalá el señor presidente no se en caso contrario pues habría que ver no hay un punto pronosticar antes de entrar a cámara platicábamos pero ya salió el tema en el que decíamos y así es y seguirá siendo la política en México no importan tus conocimientos académicos tus títulos maestrías diplomados X ¿no? en realidad no es tan incluyente todo ello a la cuestión de cómo se ve quien tenga que ser tú en ese aspecto ¿cómo ves a Marcelo? yo lo veo yo pienso que de de últimas fechas ahora digamos que en unos mes y medio este ha empezado a acelerar su su proyecto la señora subsecretaria de relaciones exteriores ya se incorporó Marta Delgado otra gente de de buen nivel también hace unos días se acaba de incorporar a la campaña tuvo ha tenido eventos que hay que subrayar tuvo en en la Ciudad de México un evento con con todo con la supuesta estructura nacional que trabajan en favor digo supuesta porque no sabemos si ahí estuvo Guerrero y Oaxaca pero bueno se vio allá un orden se vio ahí un entusiasmo en favor de Marcelo y yo pienso que hoy mismo pues este los tres los cuatro precandidatos ya están pecando de cometer infracciones actos anticipados de campaña pero bueno pues como ellos son el gobierno podemos imaginarlo entonces pero va uno a Morelos yo acabo de ir a Morelos a alguna cuestión familiar está pisado y hace 15 días empezaron a aparecer pindas en favor de Marcelo al lado de las de Adán aquí mismo entonces se ve que esa es una reacción ya de de las gentes del Olimpo del Poder que dicen oye pues este denle ahí espacio para que se vea que hay un piso parejo que es el reclamo que ha estado haciendo el canciller yo creo que es legítimo pero este pasada la elección de junio de Coahuila y del Estado de México yo creo que después de para ir al día 20 tiene que haber ahí un un concilio entre ellos un acuerdo y ahí se va a hablar en todos los tonos pero seguramente este ojalá ojalá y el presidente el gran elector no se equivoque ese sería mi punto de vista yo lo definiría como el hombre que más le conviene al país en este momento es Marcelo y al propio presidente si eso es lo que yo digo y en el libro si ustedes ya lo leyeron pues él en suma una tercera parte del libro va haciendo referencias a la relación que ha tenido con López Obrador y bueno pues algo muy significativo es el día que están en el proceso electoral de 2000 precisamente en ese año Marcelo fue candidato a la Jefatura de Gobierno y el señor López Obrador lo fue también y en un momento determinado faltando mes y medio un mes declina en favor de él y se supone se presume que esos 3, 4, 5 puntos que él tenía fueron para favor de él y eso permitió que él ganara y le ganara a Cris el día del candidato y no le ganó por mucho entonces ese es un buen referente otro es que cuando él termina el sucesor de López Obrador fue Marcelo y creo que Marcelo retomó los proyectos que el presidente tenía y los fortaleció y aparte le puso un acento algunas cosas personales y yo pienso que hizo un buen papel al frente del Gobierno y con esos movimientos yo creo que se crearon o se reforzaron esos lo que conocemos como compromisos políticos o sea si yo declino en favor tuyo Jaime y esos poquitos o muchos votos que yo obtuve que hacen a ti ganador y después bueno retomo un otro espacio más pues yo no entiendo la política que es un compromiso valga la redundancia político en el cual pues bueno yo estoy pagando favores ¿no? entonces estoy esperando lo mismo nada más que hay un detalle muy importante que todos hemos vivido o visto de cerca en política no hay gratitud hoy no hay amigos y correspondencia y no hay amigos y menos lealtad porque en cuanto rindes protesta las cosas cambian entonces ahorita me acordé les voy a contar vaya que lo han vivido este nosotros aquí en Oaxaca pensamos que el candidato a gobernador iba a ser el maestro Agustín Márquez Uribe así es pero adicional a eso Rubén Pabello Rojas era el delegado del Comité Nacional de la CNP aquí en Oaxaca y yo era el el dirigente de la CNP entonces una noche antes una noche antes era presidente del Congreso Márquez así es y me dijo Pabello regresó de México y me dijo amarrada Márquez Uribe es el candidato me acuerdo que había un evento en el Teatro de Calá y ahí estaba Márquez y ahí llegamos nuestro amigo que paz descanse Eloy Tito Hernández otro amigo también paz descanse Chapital otro amigo también paz descanse Don Oaxaca y nos fuimos esperados entusiasmados había algo allá en el teatro y esperamos a nuestro Márquez diez amigos que estábamos en la refieria política maestro pero Márquez y yo ¿por qué? ¿qué pasó? no sé qué no no cálmense no sé qué no sé para qué para allá bueno el candidato fue el ánimo en horas porque no porque también hay que reconocer que nosotros o en ese momento pues uno piensa en función de Oaxaca presidente municipal el rector de la universidad todo fue nuestro rector en 68 y sin duda en eso coincido contigo yo también estuve sumado a la candidatura de Márquez el maestro claro en esa época perdón no 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 está bien está bien no mira solamente perdona la anécdota es la siguiente ya candidato yo era dirigente de la CNP entonces una convención se hizo quien destapa a Eladio es Alfredo López Ramos con los obreros los petroleros todos y entonces se hace un evento se hace el de la CNSM para ser que sea y a mí me toca ser del sector popular en Guacuapa entonces bueno poco había que hacer disciplina la rufalista estaba ya entonces fuimos fue conmigo don Rogério Firmera Ruiz yo le pedí que me ayudara a él a redactar el discurso en la nominación como candidato del ALE con quien yo tenía una relación muy modesta muy pobre la verdad entonces se hizo ahí en un cine y afuera estaba toda la gente y entonces el discurso me lo me dio el formato el licenciado Jiménez Ruiz pero yo le metí un párrafo en donde yo decía este estamos eufóricos contentos satisfechos con la nominación de Eladio Ramírez y estamos seguros que va a continuar el trabajo que hasta hoy viene desarrollando nuestro octavo gobernador Jesús Martín Sala cuando acabó el evento me dijo muerto me dijo mi querido arquitecto los próximos 6 años dedíquese a otra cosa porque aquí en Huaca no me gusta tener cabina y así fue y así fue y así fue ganó el afecto por Chuchín hay muchas historias yo estoy también un partidario de todos en esa época yo ya no estaba en Oaxaca y ahora era yo restaurante en México en Campanela en Campanela y ahí le hicimos una comida de apoyo con Oaxaqueños en México al maestro Márquez al cual incluso fue el maestro Gómez Sandoval tú no estuviste pero la verdad es que si Márquez era el candidato natural y de eso que está comentando y que tú mismo estás diciendo de cómo se caen las cosas cuando bien un poco atrás yo era dirigente de la prepa en 68 un poquito ya antes del movimiento pero el destape del gobernador fue anterior al movimiento en 68 en 68 el movimiento empieza en julio y el destape fue como en febrero en marzo abril y el maestro Gómez Sandoval era el director de la prepa llegaba con su camionetita que tenía que tenía aquí la velocidad una renolita y la paraba y salía y se echaba su rally y se ponía su saco y entraba y se iba el reloche y yo siempre lo esperaba ya porque iba a grillar con él que las tortas que la cafetería que un examen de un amigo y era el tema ¿no? la gestión la gestión era el servicio dirigente y de los dirigentes y entonces le dije ese día maestro ¿quién crees que vaya a ser el gobernador? de Oaxaca porque ya está muy movido y bueno el candidato el fricero va a ser gobernador y entonces me acuerdo que mira flaco porque así me decía si no es Raúl Bodaños que hay un mi hermano entonces es mi gran amigo Norberto traerle palacales yo creo que el Norberto así yo creo que el Norberto no sé si no pero pero y si no ahí está mi otro hermano el zorro canseco son los tres carajo no hay otro ah bueno eso gracias eso bueno en la mañana se dio luces en la tarde la gran sorpresa hay que hay que contextualizar estamos hablando de 1968 ¿cuántos años hace? no entonces no había redes no había televisión aquí no hay televisión aquí la televisión llegó con Brabobuja cuando fue el hombre a la luna de 69 69 si este y entonces esa tarde mi papá ponía con mi abuelo le gustaba oír las noticias de México y ponían un radio de onda corta que conectaban a una para poder oír y entonces ahí había un noticiero y entonces dijeron y el próximo gobernador de Oaxaca que hoy es candidato lo acaban de nombrar candidato del PRI al gobierno de Estado es Víctor Brabobuja sorpresa al día siguiente cuando ya me enteré al día siguiente de provocador yo siempre he sido un provocador perdón que lo diga en alguna forma pues me fui otra vez al rededor que acabó a esperar a las ocho de la mañana que llegara Bob en Sandoval igual que me llegó con su pijirila azul se bajó puso su saco prendió su radio que está largo entró que eran unos escaloncitos me vio en el en el reloj que calor y antes de que yo le dijera algo a diez metros me gritó flaco flaco te lo dije Brabobuja Brabobuja alégale a Lampard y el gran pues sí y fue gobernador interino y fue secretario de gobierno bueno primero claro pero luego fue gobernador interino y por qué llegó a todo eso tú y yo sabemos bueno seguramente tú sabes más que yo pero el delegado del PRI era Patrocín González Garrido así es y el coordinador de la campaña que llega con Brabobuja es el maestro Enrique Pacheco Álvarez claro de gran respeto como universitario ¿no? porque Enrique Pacheco era el hombre fuerte de Parancales y al final de cuentas yo entiendo o asumo me consta que hubo un acuerdo con Parancales y entonces el tema era que Pacheco Álvarez fuera el número dos ¿no? pero dentro del grupo que apoyaba Pacheco a Parancales estaba Tribuna de la Juventud con Jaime Luis Canseco Barrieta pues todo Jaime Salvador el presidente Abra Martín Salar y Holanda Chagoy y entonces dos o tres querían ser diputados y había otros que querían ser diputados Neto Miranda era el líder de todo ese grupo ¿no? y entonces cuando llegan la definición de las diputaciones González Garrido aprieta y hace a un lado al grupo de Norberto Aguirre y eso hace que se enoje o no se enoje pues simplemente que se retire el maestro Pacheco y su lugar lo ocupa Boberto las circunstancias bueno pues otra vez así rápido el descuento de mi compadre Luis Martínez Luis Martínez muy joven fue a trabajar con López Mateos y ahí fueron compañeros ¿no? fue su madre era muy chico era un chavo quien lo hizo hace cuenta que Luis Martínez es como ustedes dos frente a nosotros era un jovencito era un chamaco entendible era un chamaco ¿qué te tomas? en el departamento de asuntos sagrados de colonización estaba y Norberto Aguirre y Norberto Aguirre en primera instancia en primera instancia quiso aspirar a su candidatura entonces Luis le llevaba a Eladio y le llevaba a jóvenes organizaba era su operador antes que Pacheco y luego en el avión iba a algún viaje y entonces decía Luis júnteme cinco jóvenes entonces iban a una gira sonora y ahí se iban los cinco jóvenes y entonces Norberto Aguirre les platicaba y todo llegó un momento en que ya estaba propiamente dicho amarrado a la candidatura para Norberto Aguirre entonces cuando habló con el presidente me dijo oye pues ¿te vas a Oaxaca? él dijo no pues yo tengo yo quisiera sucederte a ti en el cargo y dice bueno eso no está definido así que si tú te esperas pues eso no está definido entonces un 8 Norberto Aguirre dejó ir la candidatura por buscarla efectivamente y mira lo que pasó después por eso las oportunidades las pintan canvas si hay que tomarlas hay que tomarlas en la sucesión de de Víctor de la Bauja bueno ya de Fernando comenzando yo ya para entonces trabajaba con José Antonio Carranza en en la serie de hacer que era el el ideólogo centro el subsecretario no me acuerdo cómo se apellidaba no no había un subsecretario intelectual pero en el operador de lo que fue el el tema de la educación abierta del colegio de bachilleros de 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 y y y y y y y yo había dejado ya de ser dirigente y había terminado mi carrera me fui y un día le digo maestro debe ser ya te acuerdo no ay y me acuerdo que don Antonio me dijo no Raúl dice me falta edad creo que tenía 31 años pero si le daba si le daba porque ya ya habían modificado el tema la constitución porque antes eran 35 voy a esperar y no llegó llegó hasta la tequina así es y así cambia la vida así es así que apúrate Jaime oye que quieres ser presidente municipal de nuevo bueno yo nunca he sido no bueno candidato candidato pues este o le entramos si quieres puede estar en ese tema ¿no? un poco más adelante lo que no quiero lo que no quiero es caer en eventos adelantados de campaña porque digo las corcholadas pues ellos si quieren son un gobierno pero es que bueno si te van a acusar si lo dices más adelante en su momento ya nada más para finalizar bueno perdón no más de tiempo pero respecto a este tema del real de lo que estamos comentando de los candidatos presidenciales particularmente de lo que es Morena si me permites Jaime una opinión es decir de entrada yo veo y no sé si ustedes coincidan seguimos viviendo un sistema presidencial innegablemente no más que nunca hay quienes peyorativamente le llaman presidencialista pero yo yo sigo apostándola al sistema presidencial incluso hace unos días en una en un evento un intelectual del PRD comentaba precisamente sobre la 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 necesidad de que México transitara a un sistema semiparlamentario parlamentario que incluso lo propuso porfirio en el 2000 cuando ganó Fox que lo llamó a él para dirigir la reforma del estado que hizo un gran proyecto donde precisamente se planteaba un proyecto semiparlamentario pero evidentemente a Fox le valió sombrilla lo que lo que debería de valerle por su estilo que después le conocimos pero es otro tema el hecho es de que en este contexto es evidente y lo dejaste tú también un poco un tanto claro en tu intervención hace unos momentos en el sentido de que el presidente ojalá no se equivoque evidentemente todos están haciendo su propuesta o están haciendo su trabajo me parece correcto cada uno de los candidatos de Morena o los precandidatos de Morena tienen su propio estilo tienen sus propios aliados ya se ven y se advierten incluso eso que comentabas tú de que en política no hay nada escrito ni lealtades permanentes ni lealtades permanentes para toda la vida el sábado en Xuchitán bueno en Huatulco le dieron una gran bienvenida a la jefa de gobierno mirió las fotos seguramente ustedes la vieron traía un blusón de blismo muy bonito de fondo negro bordados y no sé si era palda o pantalón negro la acompañaba el señor gobernador don Salomón Jara y otros personajes y la recibieron con sones de Pochutla una banda folclórica por la conferencia y yo no vi ninguna recepción de esa naturaleza por ejemplo para Marcelo Ebrard el viernes aunque si hubo calenda y hubo una hasta lluvia hubo por eso bueno a ver estoy hablando de un poquito para poner las cosas en el terreno de juego como están y como se como las se perciben claro cuando y yo siento que la señora Sheinbun la jefa de gobierno le está apostando en buena medida al primero a la condición de género que es válido claro sin duda en estos tiempos es decir la mujer tiene un papel preponderante en la vida del mundo de México en nuestras vidas y que bueno hoy se está reconocido pero creo que su apuesta fundamental es a la decisión presidencial claro número uno número dos el secretario de gobernación lo he visto en su actuar en su forma y creo que él está apostándole al ámbito más institucional en el sentido de plantear los proyectos sobre los temas de gobernabilidad de seguridad de reunirse con los espacios de gobierno recién estuvo en Baja California Sur estuvo en Baja California Norte va está yendo a los estados hace actos con las instituciones formales y no dejar obviamente de tener espacios para poder reunirse con simpatizantes en cada estado ese es otro estilo claro Ricardo Monreal creo que también está haciendo su propio trabajo su juego sin duda es decir Ricardo me parece que ha sido muy consistente en planteamientos concretos que tienen que ver con la inclusión con la gobernabilidad con el diálogo y sobre todo con establecer espacios de consensos dentro de los diseños ese es mi punto de vista lo sigo permanentemente tengo informado bueno de todos tenemos información todos nosotros por ser medios de comunicación pero en particular incluso cuando vino a Oaxaca también lo acompañó el gobernador del estado al acto que hizo en el hotel oficial ahora del gobierno del estado el Fortin Plaza que es el recinto oficial alterno este bueno perdón lo visto no es juzgado los acuerdos lo visto no es juzgado el recinto oficial alterno este lo acompañó y a mí me pareció en ese acto muy consistente el discurso de Ricardo lo digo porque así lo sé ayer por invitación también de varios compañeros no perdón el viernes por invitación de varios compañeros y amigos estuve en el evento de Marcelo Ebrard hubo un tenor un tenor que es oaxaqueño la voz México Luis Adrián que bella voz tiene ese hombre yo hubiera preferido que cantara además el Dios nunca muere la canción mixteca o llévame oaxaqueña pero bueno yo entiendo su estilo que es internacional entonces nos dedicó canciones o melodías internacionales y tres presentadores dos hombres y una dama de mi mayor respeto Carlita y luego ya en la intervención del 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 canciller advertí varios temas pero bueno en torno al libro que vino a presentar uno su vinculación su historia familiar que él hizo referencia incluso relacionada con el pensamiento de Vasconcelos los planteamientos eso su relación con el presidente López Obrador en el sentido de 1993 cuando el presidente encabezó una marcha que estaba plantada en el Zócalo y él fue a dialogar para que se levantara y se pudiera resolver el tema que llevaba el presidente bueno entonces ex candidato al gobierno de Tabasco y como él lo dijo ese día el viernes se resolvieron los temas y se levantó el plantón y que desde entonces ha estado vinculado a su proyecto habló también de sus acciones de su congruencia con los principios democráticos y de su relación con Manuel Camacho también en cierta forma de su paso por la Cámara de Diputados entiendo que fue independiente fue del de no recuerdo en qué legislatura pero planteó sobre el tema de Cedillo Cedillo era el presidente del Fogaproa cuando vuelvo del tema del Fogaproa también hizo alusión a su posición entonces creo que ese también es un estilo entonces creo que los cuatro están en lo correcto haciendo y jugando las cartas a su estilo viene una encuesta y yo creo que lo más importante Jaime es que le vaya bien a México eso es lo mejor eso es lo fundamental y bueno ya dentro de ese contexto lo que podríamos decir que es lo que arroba todo este tipo de eventos pues ya son anécdotas que estamos comentando quién te recibe quién te apoya de dónde salen los recursos si se parecen los actos a los del PRI antiguo si luego salió por ahí un chico bueno un joven gritando no somos acarreados como si fuera necesario puntualizarlo puntualizarlo explicarlo inexplicable este etcétera ¿no? pero bueno el hecho es de que ahí está el tema yo como lo planteaba Jaime hace un momento en cierta forma me gustaría sí cierto mencionaste tres nombres que me parece que son interesantes y que en todo caso son lo más rescatable de los temas que están en el debate para que pudiera haber una alternancia un alternativo una opción alternativa porque tanto creo que los cuatro que estamos acá estamos de acuerdo que un sistema político más un sistema político presidencial requiere de contrapeso y claro eso es necesario para evitar muchas situaciones ahí lo dejo y en ese contexto Jaime qué gusto que hayas estado con usted el gusto es mío muchas gracias por haber charlado aquí con ustedes compartido algunas experiencias excelente y como todos los programas de Oaxaca en la mira pues mira siempre tenemos la presencia de un mensaje especial de nuestros invitados especiales valga la redundancia y en este caso Jaime la cámara y el micrófono son tuyos envíale un mensaje a quien tú quieres así es que adelante en primer lugar debo de reconocer que este es un es un buen esfuerzo qué bueno que lo hacen hoy ya la tecnología avanzada ha crecido esta es una buena alianza en donde yo veo como un denominador como una amistad el respeto eso es bueno ese tipo de de experiencias ejercicios ejercicios llevan a un buen puerto yo agradezco la invitación saludaría yo al auditorio con todo respeto paisanos nuestros este pues son las experiencias que uno ha vivido las anécdotas que a uno le han este de las que uno ha sido protagonista o ha estado uno cerca de ver el acontecer del desarrollo del estado del país de las regiones donde hemos participado los foros de la cámara de diputados de la asamblea todo eso ayuda enriquece para para los efectos de poder haber tenido con el día de hoy una excelente charla yo voy muy contento muy satisfecho con optimismo y de veras auténticamente los felicito más en Oaxaca que es necesario mucho este tipo de cosas a lo mejor tristemente luego se dan ya en la madurez del tiempo de los personajes pero estos son buenos ejercicios de unidad de amistad de propósitos objetivos comunes muy bien definidos así de que yo no tengo más que darles las gracias y que sepan que siempre estoy de sus órdenes pues allí tienen ustedes este extraordinario mensaje en nuestro querido amigo Jaime la razaba pues aquí está Oaxaca en la mira que sí se mira Oaxaca en la mira como todos los lunes 6 de la tarde estas tres plataformas informativas regeneracionpluralidad.com.mx mugres.com y editorial corporativo de medios de comunicación con smc noticias México y radio superación aquí estamos y aquí seguiremos para todos ustedes trayéndoles de la viva voz de quienes lo viven lo gozan lo sufren y pues las anécdotas que hay como hoy que hemos pescado con Jaime así es de que hermano Raúl gracias gracias es lo único que digo Alfredo hermano pues nos sumamos al deseo ferviente de Jaime Raúl de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se equivoque para que le vaya bien a México y para que nos vaya bien a todos los mexicanos y la polarización evidente la distinción la confrontación que ha generado esa polarización pues atenúe claro porque de lo contrario somos presa de intereses internacionales que siguen viendo a México como un botín muy rico muy atractivo y bueno pues a eso nunca nos ha conducido a nada positivo definitivo muchas gracias por aceptar esta invitación Jaime bueno y que no sea la primera ni la última ojalá que así sea y viene y quiero cerrar me tomo lo primero de cerrar con esto ahorita que lo comentaba mi hermano Alfredo yo lo he tomado a lo mejor como anécdota o alguna más bien que nada coincidencia pero esperamos que el señor presidente como lo dice Alfredo como dice Raúl como lo dice Jaime no se equivoque pero ahí es que lo tomo como coincidencia hace un tiempo antes de que iniciara incluso la campaña cuando todavía no era gobernador y quien hoy es gobernador en una mañanera pues bueno ahí estamos su servidor surgió lo siguiente una compañera precisamente de un medio en la Ciudad de México le preguntó señor presidente ya está en puerta el proceso electoral en Oaxaca hay cuatro candidatos ¿qué piensa usted? y dijo a los cuatro los conozco son grandes amigos míos cada quien tiene su propio proyecto pero hay uno que es el único que ha recorrido conmigo desde hace muchos años los 570 municipios salvo nunca extraordinario amigo el único y volví a repetirlo el único que ha recorrido conmigo los 570 municipios al término de la mañanera cuando su servidor ya se retiraba y ene a York con los compañeros de la Ciudad de México me dice uno de ellos ¿cómo viste? le digo pues ya dijo ¿quién va a ser el gobernador? pues sí lo digo en la siguiente coincidencia ahí en la Ciudad de México tiene como ocho días que tocábamos el mismo tema y les decía yo pues esperemos la mañanera donde se le pregunte lo mismo ¿quién va a ser el máximo presidente de México? ¿no? lo cierro así en calle ¿cómo ves? pues muy bien ¿no? muy bien ojalá aquí está pues aquí está así es Oaxaca en la Mira porque Oaxaca en la Mira sí se mira definitivamente nos estamos bien nos estamos escuchando el próximo lunes 6 de la tarde por estas 3 plataformas informativas hasta hasta el próximo lunes Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Sistema AI Sistema AI Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras AIR es Mundial 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 Gracias.